Hay gente que nos reconcilia con el ser humano en general. Es un tipo que cuando está por cometer un error, te hace reflexionar. Mirá, me regaló un chocolate, nada más. No lo puedo tomar como una insinuación. Es la mejor amiga de mi mujer. No creo que haya una intención en ella de... Yo estaba por comprar un auto y bueno, fui... Y se lo comenté a él, se lo comenté a él. Me parece que voy a cambiar el auto, ¿sabes? Sí, me voy a mandar con cero kilómetros. Y me hizo reflexionar, porque cuando necesitas reflexionar, él viene a tu auxilio, él le aparece. Pero es nacional. Bueno, mirá, lo voy a comprar a una concesionaria, que es oficial. Pará. Pará, pará, chilo, pará, me hacéis pensar, ¿eh? Pero no, 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 no. El Loco Ambulancia, un amigo de todos, que en el barrio siempre está presente evitando males mayores. Me dijo de tomar un café, nada más. Recién se separó, el marido la engañaba, está mal. Una amiga de mi mujer, no creo que me quiera agarchar. ¿Por qué me decís así? El Loco Ambulancia, un muchacho de inmenso corazón, que nos hace seguir creyendo en el ser humano. Ah, 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 ah